Gracias por su preferencia, continuamos con más noticias. Los derechos humanos son aquellos que por el simple hecho de su condición humana, velan por la garantía de una vida digna, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, u opinión política o de cualquier otra índole. Van ligados a la persona y son derechos irrenunciables. En la nota siguiente, le presentamos el origen de los mismos. Como cada 10 de diciembre, hoy se conmemoró alrededor del mundo el Día Internacional de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que este 2013 cumple su aniversario 65. El tema del presente año fue denominado 20 años trabajando por tus derechos, con especial hincapié en el futuro en busca de desentrañar los desafíos venideros, debido al vigésimo aniversario del establecimiento del mandato del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. En Guatemala, como parte de la conmemoración de este día, se realizaron varias actividades lúdicas en el Centro Histórico, donde se presentaron obras de teatro y bailes, con el objetivo de sensibilizar a la población en el tema principal de 2013, el combate a la violencia contra la mujer. Para las organizaciones pro derechos humanos, aún quedan muchos desafíos por delante, en la lucha por promover y mejorar la dignidad, la libertad y los derechos de todos los seres humanos, aunque reconocen que en los últimos años han obtenido importantes progresos. Y pese a que el derecho humano es un derecho resguardado y garantizado en nuestra Constitución, la institución que vela por la tutela del mismo, en ocasiones está en desventaja con quienes son agresores del derecho inherente a la persona, convirtiéndola en víctima. Guatemala actualmente cuenta con una serie de problemas por las pésimas condiciones para defender los derechos humanos. Muchos de los trabajadores de la Procuraduría General de los Derechos Humanos son víctimas de amenazas y persecuciones en su contra, tras su intento por defender algunas personas. O sea, se nos insulta únicamente por defender los derechos de las personas quienes muchas veces no pueden hacerlo por sí mismas. Entonces, es una pena lo que sucede en este país. Damos un trato pésimo a los defensores de derechos humanos. En 2013, la PDH recibió 500 denuncias de violencia contra la mujer, por lo que se hace un llamado a todas las víctimas a que rompan las cadenas que las atan y que las pueden llevar incluso a la muerte. Denuncien las mujeres que ya rompan ese círculo, las mujeres que están siendo maltratadas, que no lo permitan más. Hay instituciones, obviamente son procesos muy complicados, pero nosotros estamos ahí para servirles, para atenderlas, y no podemos seguir permitiendo que estas mujeres incluso pierdan la vida en manos de sus parejas. Es por ello que la PDH trabaja en la campaña impulsada recientemente denominada Cobarde, esto con el fin de crear conciencia en el respeto a la dignidad de las mujeres. Y en el marco de la celebración del Día de los Derechos Humanos, el fallecido Cardenal Rodolfo Quesada Toruño recibió un reconocimiento post-mortem de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Se trata de la Orden Juan José Gerardi, entregada por el arduo trabajo que en vida realizó el Cardenal en pro de los derechos inherentes al ser humano y la defensa de los más necesitados. Además, es recordado por su participación en la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala y su lucha fue incansable hasta el día de su muerte, el 4 de julio de 2012. La entrega fue simbólica de manos del arzobispo metropolitano Óscar Julio Vian Morales, quien además entregó reconocimientos a activistas contra la minería y defensa de los pueblos indígenas. Y la falta de oportunidades y la pobreza extrema que sufren miles de guatemaltecos es una de las causas principales que se dan en el país para que la niñez tenga un desarrollo integral, por lo que es urgente apoyar a este sector, que es uno de los más vulnerables. En Guatemala se estima que al año se registran entre 380.000 y 400.000 nacimientos, población que según UNICEF inicia su ciclo de vida con muchas demandas, entre ellas las de alimentación y educación. Esta última que a pesar de ser un mandato constitucional es poco accesible por diversos factores sociales, pero uno de los principales es la pobreza en la que viven muchas familias guatemaltecas. Nosotros estamos pidiendo que esos ajustes tengan un rostro enfocado en la niñez y adolescencia, aumentando las asignaciones presupuestarias para programas tales como los de prevención de la desnutrición crónica, prevención de la mortalidad materna e infantil, y así como algunas asignaciones adicionales a los textos escolares, la valija didáctica y otra serie de programas educativos que mejoran la calidad de este sector. Para tales fines, ISEFI recomienda realizar diversos ajustes al techo presupuestario del próximo año, el cual será el mismo que el de 2013, por lo que consideran que la suma de inversión asciende a unos 1.900 millones de quetzales, los cuales pueden obtenerse mediante la reasignación de varios rubros, sin tener que sacrificar otras inversiones sociales. Allí, por lo menos la inversión que deberíamos de estar haciendo ya en este momento, debería rondar como por los 12 quetzales con 50 centavos per cápita. Claro, de 5.85 a 12 hay una gran brecha, pero en las circunstancias en que se está, con las dificultades de ingreso que el país tiene, bueno, lo mínimo que ponemos es blindar esto para que no se caiga la tendencia, digamos, positiva de avance, aunque no es suficiente. Cambiamos el orden de la información y miles de guatemaltecos residentes de varias zonas de la ciudad capital, municipio de Misco, Villanueva, San Miguel Petapa, Amatitlán y San Juan Zacatepeques, se vieron afectados esta tarde durante aproximadamente una hora por un apagón eléctrico derivado de fallas técnicas en las líneas de transmisión. Nuestros seguidores en las redes sociales reportaron la falta de electricidad cerca de las 17.30 horas. Por su parte, el tránsito samión se vio complicado en las calzadas San Juan, Roosevelt, Atanasio Sur y Avenida Petapa por la falta de semáforos. Representantes de la empresa eléctrica guatemalteca destacaron empleados para solucionar e identificar el problema de inmediato.